Y a propósito del tema, preguntamos ahora a la analista internacional, Juan Luis González Pérez, quien nos acompaña desde CAIS. Saludos desde Teherán. ¿Qué importancia tiene la publicación de esta lista? ¿Cree que así se puede poner fin al expansionismo israelí en los territorios ocupados palestinos? Bueno, realmente se trata de un paso realmente muy importante, ¿no? Y es que el que un organismo como el Consejo de Derecho Humano de Naciones Unidas elabore una lista oficial de empresas que están colaborando en la construcción de asentamientos ilegales va a ser una importante herramienta para el movimiento de solidaridad con Palestina para reafirmar su campaña fundamentalmente de boicot, desinversión y sanciones, lo que se conoce como movimiento BDS o la campaña BDS. Sin embargo, creo que la lista está incompleta. Por lo que he podido conocer hasta el momento no incluye a otras empresas israelíes que están trabajando desde los asentamientos y no solo las del sector de la construcción. Esperemos que en un futuro no moviliano también se puedan incluir, ¿no? Para tener claro con quién nos tenemos que hacer negocio. Obviamente, la publicación de este informe no va a influir tanto en empresas locales, en las empresas que de verdad son israelíes, pero sí en ese otro 25% de empresas que tienen carácter multinacional y están colaborando en la expansión de los asentamientos. Bueno, por poner un ejemplo, creo que bastante ilustrativo, en estos días se está estudiando en el Senado de un país europeo el aprobar una ley que permitiría sancionar a aquellas empresas que hagan negocios con otras empresas de los territorios palestinos y sirios ocupados por Israel. Es justamente aquí donde una lista como esta va a demostrar que tiene bastante utilidad. Pero bueno, si me dices que si esto puede poner fin al expansionismo israelíes en los territorios ocupados, bueno, no creo que llegue a tanto. Ojalá fuera así. Como decía antes, de las 206 empresas localizadas, solo 143 sí son israelíes y no creo que van a ser muy afectadas. Pero sin duda se trata de una muy buena noticia que apunta también en la buena dirección. Pero para que realmente se pusiera fin al expansionismo de Israel, la ONU se tendría que tomar más en serio el problema de los asentamientos y exigir a Israel que se retire a las fronteras internacionalmente reconocidas anteriores a 1967 y si se negase, pues aplicar medidas punitivas amparadas en el título séptimo de la Carta de Naciones Unidas. O sea que la ONU debería obligar a Israel a cumplir la legislación internacional por la buena o mediante el uso de la fuerza, como ha pasado con otros países que no han aplicado la resolución del Consejo Civil de Naciones Unidas. Pero creo que eso es algo que Estados Unidos no va a permitir y menos ahora desde que está gobernando con el Trump. Agradecemos a la lista internacional Juan Luis González Pérez por estas valoraciones desde CAIS a propósito de los asentamientos ilegales en territorios palestinos. Gracias por este contacto con Hispán TV Noticias.